El gobernador con esta decisión solo mira su propia conveniencia, él ya ha expresado que quiere ser candidato y evidentemente ha iniciado el juego que él cree le conviene. Tomaremos alguna decisión dentro de los mismos proyectos respecto de ese decreto, habrá que derogarlo. Y bueno, a partir de allí seguirá el trámite legislativo. Es cierto también que el gobernador tiene las facultades de vetar cualquier proyecto de ley y en ese sentido habrá que ver si la Cámara tiene esta visión, puesto que para rechazar un veto se requieren los dos tercios del total de la Cámara. Indudablemente que la norma de mayor jerarquía es la ley, la que surge de la legislatura. El decreto es una construcción del poder ejecutivo que reglamenta las leyes, pero esto significa decir que la ley de preeminencia es la ley que va a dictar la legislatura. Seguramente no va a faltar la posibilidad de que el ejecutivo o cualquiera de los actores de este proceso termine planteando esta discusión en la justicia. En consecuencia, si interviene la justicia, bueno, siempre tenemos la preocupación de saber si los jueces van a ser lo suficientemente objetivos e imparciales como para dar una respuesta sustancial a este asunto. Gracias por ver el video.